Momentos de mirar atrás Momentos de pensar en todo otra vez Momentos de guerra y de paz Que no volverán nunca más La vida te planta otra vez Jamás le importó que pasaste ayer Mañana te dará otro revés Me temo que vas a perder Prepárate para luchar Tienes la suerte mirando hacia atrás No volverás nunca más A levantarte con ganas de andar A levantarte con ganas de andar Prepárate para luchar Prepárate para luchar A levantarte con ganas de andar Y ahora ves que todo aquello no te va a impedir respirar Nunca más Y ahora ves que las eliminas de andar No volverás le mintas no te va a impedirardı Y ahora ves que todo aquello no te va a impedir logístico en тяж mano Gracias por ver el video.